¡Suscríbete! ¡Vuestro valor! Estamos haciendo historia. Esto es trigo. ¿Qué opciones hay de encontrar vegetación humana tan lejos de la tierra? ¿Quién lo plantaría? ¿Lo habéis oído? ¿Qué? Nada. Ni pájaros, ni animales. Nada. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué? ¡Imite! No necesito que vuelva enseguida, no necesito que... ¿Quieres calmarte? Cálmate, cariño. No me digas que me tienes que... ¡Encúntale con ella! ¿Todo esto para iniciar una nueva vida? ¿Dónde está? ¡Déjame salir! ¡Agárrate! ¡Maldito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!